...el Sagrado Corazón, Cultura Física en Especialidad. Tal como lo había manifestado la coordinadora regional del Ministerio de Deportes, Ingeniera María Tobar, luego de que concluyó la primera fase del proyecto Esberaldas Activo, donde de manera inmediata se venía el seminario de Taviere, de gimnasia rítmica y coreografía, para los profesionales del área de Cultura Física, este miércoles, en las instalaciones del Colegio Comisionado Sagrado Corazones, ante la asistencia de los maestros del área de Cultura Física, que ejercen los diferentes planteles educativos de los ocho cantones de la provincia de Esberaldas, empezó de manera entusiasta, dirigido por la Magíster Amparo Jacome, quien de manera dinámica dio inicio en la sala de producciones de esta institución educativa, con ilustraciones, videos, didácticos, con el fin de que ya en la práctica se lleve de mejor forma. Ya en el Coliseo fue bien recibido por parte de los maestros, entusiastas con la predisposición de la búsqueda del conocimiento. Mañana y tarde en el primer día, con ello, empezar con Piederecho, seis días que servirán para la innovación de conocimientos, y ponerlos en práctica a los educandos. Aquí la ingeniera María Tobar hizo un llamado a los profesionales sobre el rol que cumplen y cómo impartirlo a sus educandos. Nuestro éxito radica en rodearnos de gente honesta y capaz. Ese es el problema en la coordinación regional de Esberaldas. Si yo vengo a una capacitación, voy a recibir un certificado, yo tengo que hacer valer la pena y merecerme un certificado. Yo puedo ir a un curso, a una capacitación, quedarme sentado o sentada en las gradas, pasarme tres días en el mismo sentido, y al final recibo mi diploma, voy a mi colegio, y le digo al rector, vea, señor rector, qué lindo diploma, esta es mi capacitación. ¿Eso es honestidad? No. Compañeros, por favor, ¿eso es honestidad? No. Ya. Es primero y más importante, la capacitación, y también hacer una presencia, que vino a ver, una reflexión de que la necesidad de la física es quien debe estar partiendo esta clase en las escuelas, en los colegios, y partiendo de ahí, pues yo creo que sí podemos pensar en una verdadera importancia de la niñez. ¿Se tomará a inicio del año 2012 la erudicación de profesionales dentro de cada uno de los estudiantes educativos para dejar de lado a quienes no tienen nada que ver con el área de Cultura Física? Bueno, no es una competencia directa en el Instituto de Córdoba, sino que va a ser una entidad preocupada. Bueno, sí, haremos un tratamiento por la mayoría de los estudiantes para que, para que sea de esta manera. Estamos convencidos de que los niños y los adolescentes tienen que estar a tratar de personas estudiantes para el evento. Para Amparo Jacome, las novedades que deben presentarse y las predicciones que deben tener los profesionales en el día a día. Es muy importante que cada vez nos vayamos capacitando. El mundo evoluciona minuto a minuto y por lo tanto debemos estar preparados en la parte pedagógica y didáctica para una mejor enseñanza de nuestros queridos alumnos y alumnas. Maestros protagonistas también dieron sus versiones. Muy bien, agradecido con los conocimientos que nos están impartiendo las facilitadoras desde ya para ponernos en práctica, pues nos pasamos muy fructíferos porque significa a través de un seminario crecer. ¿Qué esperan entonces ustedes? Que se ve con normalidad y que no haya ningún inconveniente y que los encargados de este tipo de situaciones no dejen para mañana lo que debe ser hoy. Estamos bien, estamos bien, agradezándonos con el interés de superarnos, de poder impartir los conocimientos que aprendamos con nuestros alumnos y también con algunos compañeros que nos han interesado. Esa es la primera vez que asisto a un seminario de cultura física y lo veo todo bien porque hay coordinación tanto de los alumnos como de los coordinadores y yo lo veo todo bien. Bueno, muy bien realmente por la finalidad de cultura física a todos los que estamos involucrados en la actividad buscando siempre la capacitación, eso es bueno. No hay que desestimar el mínimo de fuerza en cuanto a capacitarse porque eso redunda en el beneficio de quienes reciben esta enseñanza. Así es Roberto, prácticamente tres días que habrá que sacarle el mayor de los provechos y luego pues que se han impartido en cada uno los educando. Yo creo que para inclusive tomar como un balance, una evaluación, podría hacerse un evento a nivel tanto esterecolar como colegial y allí habrá que ver qué es lo que realmente el maestro ha logrado aprender, ¿no? Sobre todo para tratar también de transmitir y motivar hacia una disciplina que es muy poco practicada en Esmeralda. Muchos nos vamos con los tradicionales, fútbol, básquetes, y si es un gran disciplina también debe porque tenemos la materia prima, que es lo que es esencial. Así es Roberto, el elemento humano. Roberto, nos vamos. Solamente para que la gente se vaya sonarizando con los equipos que de repente nos toca visitar, nuestros equipos esmeraldeños en lo que es el ascenso. Ya suenan, o se ve, se vislumbra equipos que están en la posibilidad de ratificar, por eso vamos a darle nombre de equipos que pueden estar... O sea que ya están en la tentativa. Ya están ubicados también en los primeros lugares. Me refiero a el Muchurruna, el Juventud Minera, Deportivo Coca, Caribe Junior, Ferroviario, Gualaseo... Ferroviario de Durán, ¿no? Sí, y también Rocafuerte y Alianza Pailón. Son los equipos que están ya en la proyección prácticamente para ser los dos equipos que disfrutarán esta etapa final de buscar el ascenso al primera B del fútbol ecuatoriano. Esperemos Roberto, que sean nuestros equipos los que estén presentes en la primera B del próximo año. Asistir al fútbol. De primera B. Así es. Y luego en el A. ¿Quién duda de no, Roberto? Muy pronto. Igual. Cuando estamos trabajando Rocafuerte, el ascenso de Pailón se ve que van muy firmes. No descuidar, no dar ningún detalle, dejarlo de lado, sino que esta tarde, al final, o así decir, estamos con el objetivo cumplido. Así es, Roberto. Bueno, Roberto, hemos ido a la parte final. Les voy a recordarles a ustedes, como siempre, las sugerencias valen para que se vean y se sientan mejor. Verse es vestirse. Vestirse bien es buscar un lugar apropiado. Y esto estará a Bicocs Confección. Recuerde que a Bicocs viste a la dama, al caballero y al niño elegante. Para hallar tus mejores trajes, la alta costura está allí, en la calle Quito, entre Eloy, Alfaro y Colón. Recuerde que hay ropa de alta costura. La elegancia al vestir, solamente la encontrarás en Bicocs Confección. Un personal profesional en la alta costura que te permite que no solo con dinero puedas llevar un traje, sino también con alquiler. Simplemente le facilita la situación económica de permitir que usted luzca bien y solamente sin poder adquirirlo en propiedad, sino con una prenda de alquiler, vestir bien y tan elegante como se le hubiera adquirido. Javi Cox. Saludo a todo el personal de Javi Cox Confecciones. Y nos vamos a Lengi. Claro, antes nos quieren vestir con ropa deportiva, porque para ir al final, eso claro, debe llevar la ropa adecuada. Los mejores trajes deportivos, tanto para la protección como carilleras, tobilleras, zapatos, fútbol, y los implementos que no pueden faltar, Roberto, balones, pitos, cronómetros, todo esto en un solo lugar. Esto es Estuar del Esporte. Todo lo que significa hacer deporte en vestimenta y en instrumentaria, y además también implementación, la encuentra en este sitio. Asista, que va a salir satisfecho, porque todo lo va a encontrar en un solo lugar. Olmedro, te quito Calderón, por supuesto, y vamos a Lengi. Lengi es tu gimnasio, tu mejor alternativa, para verte, sentirte bien, caminadoras, orbitres, escaladoras, bicicletas, bodygy, colchonetas, estet, rutinas de aeróbico, pues tenemos nosotros también masajes estéticos, masajes medicinales, terapéuticos, todo lo que tú requieres. Recuerda que también hay sauna estético, sauna corporal, sauna turco, entonces vamos, visitemos, que es un lugar para darte la comodidad que tú necesitas. Sobre todo en salud, mental y física, eso es lo que se prefiere en estos sitios exclusivos, donde están los profesionales, gente, realmente va a permitir a usted que cuide su salud y también su estética. Así es, correcto, visítanos allí en la calle Colón y Manuel Cabezales. Recuerda que mañana ya debe estar la lista de los cumpleañeros, gracias a el lado, allí nos vamos a premiar al cumpleañero de la semana. Por ahí me suena, y ese creo que ha de ser Luis León, el cumpleañero de la semana. Así que prepárese que le di en la torta por parte de Helado Gino. Ya está la fiesta hecha para celebrar. Ya le falta poco, porque tiene la torta, le falta poco. Ya cumplió, ya cumplió el potro, ahora vamos por el, ¿no? Pero una torta para esquino hay que traerlo. Claro. Sí, sí. ¿Qué tal con la va a ir por ahí? Cocos. Roberto, nos vamos, que tengan un excelente día, ¿no? Sí, me invito a saludar a compañeras de refinería que están pendientes siempre, damas guapas que están en refinería, pendientes de la programación. Me refiero a Lorena Conn y a Karina Fey. Gracias por la sintonía. Igual también para Amira Chávez. Siempre están pendientes de ambiente de la programación. Ellas son fieles a este canal. Ellas son sus amantes. A este canal. A la programación. A la programación. Correcto, usted no me da claro. Correcto. Usted también, como presentador de noticias, ella habla muy bien de su forma profesional como presenta las noticias. Claro, muy amable, gracias a usted, como siempre, ¿no? La belleza que tenemos aquí en nuestro medio de comunicación nos permite cada día presentarlas. Por ello, luego de la pausa vendrán nuestras compañeras. El día para ustedes va a ser bien. Candidatas vienen. Ellas son las que presentan las candidatas, pero también no dejan de ser bellas, por favor. Igual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!